El IBEX y el resto de Europa vuelven a las caídas. La OCDE ha rebajado sus previsiones de crecimiento al 2,4% por el virus y las bolsas son incapaces de rebotar. Dentro del selectivo español destaca de nuevo el desplome de IAG que se deja un 10% y las fuertes alzas del 4% de más móvil tras comprar Lika Mobile. Ojo también con duro Felguera que se dispara tras anunciar ajustes en su plantilla. En Wall Street los futuros vienen con un inicio plano y tampoco tienen fuerzas para rebotar. Pueden seguir informados en bolsamanía.com